i hola gente bienvenido a un nuevo vídeo hoy desde la super recontra poderosísima yamaha kriptoniana saliendo a dar un vueltín a probarla a ver cómo funciona y bueno después del servicio un poquito vamos a ver cómo funciona esta poderosísima magia y 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 bueno la gente como les va de nuevo los saludos acá estamos en el camino al dique de san roque no me acordaba pero el tema es que hemos salido en la super poderosa kriptoniana lo que le hemos ponido le hemos puesto un parabrisas y ahora es una cosa de loco como no la frena tanto el viento bueno la idea no es para estas cosas pero si moff se fue a ushuaia como no voy a poder dar una vueltita en las sierras con la super kriptonita así que a disfrutar de ella y de una vueltita por las sierras seguimos viaje a 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 una pequeña compuerta del sistema desde acá se accionan las compuertas las manejitas se sube y se baja y allá va a parar el agua cuando pasaba por ahí adentro que está los generadores allá esas ruedas gigantes que se ven parte de las aspas que eran movidas por el agua para generar corriente y ahí está la super poderosa kriptonita que me trae a estos lugares tan lindos o que se me vuelan los guantes bueno vamos a seguir viaje hacia el lago a a bueno bueno hemos arribado al dique san roque y su famoso enviudo enviudo por allá al fondo el nuevo puente de la sotista está está lindo, está lindo aprovechando antes que venga el viento frío sur bueno estoy fascinado con esta motito ustedes dirán que le ves de lindo a una 110 bueno yo estoy fascinado de que esta este poquitito de motor genere casi nueve caballos y venga en ruta 80-90 con un consumo ínfimo la verdad enamorado de la motito que quiere que les diga no es la KTM no va a 150 pero a 90 va un amor la poderosa chiquitita a los muchachos de la bici chau chau y de este otro lado vienen los enduros los enduristas bárbar y tinga a a a ap Gracias. 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 Acá estamos, venimos de Córdoba por Calera, Santa María, Cosquín, La Falda y ahora nos volvemos por el Camino del Cuadrado con la Super Krypton Biturbo. Así que veremos si la sube o no la sube, más vale que la va a subir, como 400 caballos tiene, más que la maneja. Ya, ha, ha, ha. LELOPLEGENCY So if you want something to hold on to, gotta find it first But here I am Cause I've been laying under palm trees waiting for the summer Knowing there's nowhere to go Cause I am happy on this island, wanna be my father And I don't ever want to leave, I'm in a tropical I don't ever want to leave, I'm in a tropical I remember the ocean, I remember this I had so hard We were traveling in the mountains Look at who I am here I have a boat I have a boat I have a boat I have a boat I need to change the boat I have 10 kilometers 10 kilometers In the water Just walk through the ocean You can walk through the ocean There's someone, there's someone We can walk through the ocean contestar hola hola si, que paso? no, no estoy en la moto no, no he vuelto todavía que paso? por que? por que? voy y estoy yendo en un rato, estaría por allá a ver que hora hay ahora bueno anda porque no voy a llegar me olvide totalmente